Héctor, buen mediodía. Te consulto si ya tenés el equipo para enfrentar a River y quién va a ser el reemplazante de Maxi si Figueroa va a tener esa chance. Sí, buenas tardes. No, el equipo no lo tengo todavía, lo voy a terminar de definir mañana. Obviamente que, bueno, Maxi no vamos a poder contar con él. Y, bueno, estamos viendo, hemos entrenado hoy dos o tres variantes en lugar de Maxi, así que lo vamos a tratar de definir mañana. Héctor, dos en una. La primera a preguntarte si la salida de Maxi te obliga, hasta inclusive pensando en el rival, en River, a modificar el sistema. Y la otra es, ¿con qué River crees que te vas a encontrar con algunas ausencias? Claro, ya son de público conocimiento. Hemos entrenado dos posibilidades. Hemos seguido con el 4-3-3 dentro de la salida de Maxi y también hemos probado otra posibilidad. Y la verdad que a los jugadores los veo bien, cualquiera de las dos está bien. Un poco también es ver que, esperar a última hora, ver también qué nos podemos encontrar con River. Sabemos que River es un equipo que ha venido jugando algunos partidos con línea de tres, otro partido con línea de cuatro, que últimamente ha usado siempre un enganche, que a lo mejor ahora no lo pueden llegar a tener. Pero sin lugar a duda que entre quien entre en River, es un equipo que tiene muy buenas individualidades, que trata muy bien la pelota, que trata de ser protagonista. Así que bueno, también nosotros hemos trabajado en base a eso, tratando de potenciar lo nuestro, pero también teniendo algunas previsiones con respecto al rival. Héctor, aquí. Por características, Figueroa pareciera ser el reemplazante natural de Maxi. Existe la posibilidad de Joaquín Torres en ese 4-3-3 que decís. Y si esa otra variante, bueno, implica Aníbal Moreno o Ribair para reforzar un poco el medio con un tribote, obviamente apostando a la continuidad de Rivero y Cachahúe. Sí, viene por ahí. Por ahí viene un poco lo que uno va tratando de entrenar, de ver a los jugadores, de tratarlo de ver a ellos convencidos con lo que queremos hacer también. Y bueno, sin lugar a dudas que las dos posibilidades no han dado algunas cosas que nos dejan tranquilos y otras cosas que nos van faltando. Pero bueno, lo decidiremos mañana en el último entrenamiento que tenemos. Y la verdad que estoy convencido de que entre quien entre lo va a hacer bien, aunque cambiemos el esquema. Pero tampoco veo muchas posibilidades de cambiar el esquema. Me parece que de esta manera no ha ido bien en partidos difíciles, que el equipo está encontrando un funcionamiento. Y estos son lindos partidos para tratar de potenciar esa idea. La presunción periodística que Calegari no llegaría y que Fontanini sí. ¿Cómo trabajaste el tema de la saga? Sí, Calegari está muy sobre la hora en el tema de la rehabilitación. Llegaría muy jugado. Yo creo que lo vamos a cuidar. Y Fontanini se recuperó bastante bien. Así que es muy probable que lo tengamos desde el inicio. Héctor, ¿cuántas chances reales hay de que Friisevsky esté entre las posibilidades para jugar? Y bueno, de los delanteros. ¿Lo pensamos a Leipzig sí o sí como el punta o puede ser que vaya hacia un costado? Las posibilidades que tiene Friisevsky son las mismas que tienen los que están afuera. Porque hemos probado con diferentes nombres en un mismo esquema. Y la verdad que los jugadores ya están entendiendo lo que queremos. Así que lo vienen haciendo bien. Así que las posibilidades son las mismas para todos. Y Alexis es un jugador que puede jugar por adentro, por afuera. Lo he puesto de interno también. Y siempre rinde. Así que la posibilidad de que Alexis esté en uno o en otro puesto puede ser hasta en el mismo partido que vaya intercambiando posiciones. A nosotros nos sirve mucho eso. Héctor, ¿existe esa posibilidad de que retroceda Alexis y jugar con un centro delantero más definido? No. No existe esa posibilidad de que retroceda Alexis, no. Héctor, y consultarte acerca de las bajas que tiene River. Más allá de que tenga bajas importantes, no deja de ser River. ¿Con qué equipo te vas a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar con un equipo que trata muy bien la pelota. Que es vertical. Que es muy preciso. Que si bien están hablando de que van a jugar con tres delanteros, yo creo que posicionalmente a lo mejor no van a estar los tres de punta. Uno va a descender un poco más a jugar. Nos vamos a encontrar con un equipo que sabe jugar muy bien con línea de tres y adaptar en el mismo partido, en el mismo momento, a línea de cuatro porque tiene los jugadores con esa característica dentro del sistema que usan. Y bueno, sabemos que a lo mejor van a cuidar muy poco a los jugadores para su próximo partido internacional, que es el comienzo de la Libertadores. Así que, sin lugar a dudas, vamos a encontrar a un muy buen equipo. Y River ya lo viene demostrando, no solo acá en la Superliga, sino a nivel internacional, que es un equipo poderoso. Así que me imagino un lindo partido y confío mucho en lo nuestro. Héctor, más allá de la alegría por el triunfo, otra vez volvieron a llegarle y Aguerre fue la figura del partido. Tieniendo en cuenta al rival, ¿es un punto a mejorar, la defensa o en general? Sí, sin lugar a dudas que siempre esos puntos son a mejorar, pero nosotros creamos muchas situaciones de gol. El partido pasado tuvimos más situaciones que en partidos anteriores. Eso también me deja tranquilo. Cuando uno busca y arriesga, a veces pasan esas cosas. Y me alegra muchísimo el nivel que está teniendo Alan, porque da muchísima confianza al juego que nosotros queremos. Pero sin lugar a dudas que fue un punto que lo hemos trabajado y nos hemos ocupado en estos últimos días. Héctor, por el momento de los dos, dos jugadores distintos, ¿quién pierde más? ¿Vos sin Maxi o crees que Gallardo sin Quintero? Nosotros perdemos mucho con Maxi, porque más allá de la calidad que tiene como jugador, contagia mucho dentro de la cancha a los chicos, contagia en el vestuario. Sin duda que nosotros perdemos. Después la verdad que no lo podría comparar con lo de ellos, porque no me doy cuenta cuánto lo potencia Quintero a River. Bueno, preguntarte por la defensa. Todo parece indicar Suárez con Prato y Borré, sería el frente de ataque de River. Si Fontanini tendrá que jugar con Paredes, o está la posibilidad de que siga Freites. Freites lo hizo muy bien. No era un partido fácil para él. Pero si Fontanini está bien va a jugar con Paredes y a Freites lo tendremos ahí como una opción. Pensando en el partido con River, bueno, ahora que se viene, este fin de semana, la idea va a ser más o menos similar a lo que fue con Boca, tratar de tener mala pelota a Nubes y menos River, sabiendo de qué conjunto millonario manejando la pelota puede ser mucho, muy peligroso. Sí, la idea nuestra es tratar de tener la pelota el mayor tiempo posible en nuestro juego y tratar de tenerla en campo rival. Después sabemos que el rival también trabaja, también tiene sus virtudes, y contra eso también trabajamos para contrarrestar todas esas posibilidades. Pero hemos trabajado en diferentes posicionamientos para tratar de tener la pelota nosotros. Sabemos que si la tenemos, River se va a sentir incómodo. Así que bueno, trataremos de ser protagonistas. Sabemos que es un partido difícil, una cancha difícil, pero confiamos mucho en lo nuestro. Estamos muy claros en lo que queremos proponer. Los jugadores están cada vez más convencidos y estos partidos son importantísimos para potenciar un poco eso, el convencimiento a lo que uno va buscando. ¿Le preocupa que el equipo tenga muchas llegadas de gol? El lunes pasado tuvo casi 17 llegadas y los tres fueron de penal. Ninguna, más allá de consecuencias de la jugada colectiva, pero ninguna de alguna jugada colectiva. ¿Le preocupa esa ausencia del gol o está tranquilo porque en cualquier momento puede llegar a venir? Sí, la verdad que estoy tranquilo porque generamos situaciones y hemos generado situaciones de mano a mano también, así que eso me da tranquilidad. Yo le quiero dar tranquilidad también a los jugadores que en cualquier momento el gol va a llegar. No quiero que se desesperen, ellos también están conscientes. No quiero que se pasen de revoluciones, que eso le juegue en contra. La verdad que me deja tranquilo el generar tantas situaciones, que los goles hayan sido de penal, también quiere decir que estamos en una posición correcta como para poder definir. Es más, en el segundo penal fue el único que por ahí definimos y el árbitro retrocedió un poco la jugada para cobrarlo. Pero la verdad que me deja tranquilo eso. Me preocupa más que sepamos marcar cuando tenemos la pelota, que no nos sorprendan en contraataque y la llegada del rival. Me preocupa más que lo que erramos en campo rival. Héctor, ¿cómo viste el debut de Aníbal Moreno? Y te consulto si tiene alguna chance de ocupar ese lugar que deja Maxi o pensás llevarlo más de a poco y que tenga un lugar en el banco. No, Aníbal tiene, como dije antes, la misma posibilidad que tienen todos, porque todavía no definimos. Lo vi muy bien el otro día, entró muy bien, entró muy preciso, metió un pase gol, tuvo repliegue, fue solidario con el equipo. Obviamente que hay que llevarlo de a poco también, hay que tener paciencia, pero Aníbal es un jugador que está muy bien hoy de la cabeza, que está con mucha confianza y que nos va a servir mucho. Héctor, continuando con lo que te decía el colega, Aníbal, únicamente lo deberíamos pensar en el lugar de Caciabue o tal vez en otro lugar de la cancha. El puesto natural de él para mí es el lugar de Caciabue, pero lo puede hacer de volante por izquierda, lo puede hacer en el lugar de otros jugadores. Él entiende muy bien lo que nosotros queremos jugar, es similar a lo que a veces le piden en la selección también. Así que es un jugador inteligente que lo podemos ver en otra posición. Acá, en inferior, él jugó mucho tiempo de 5, pero me parece que hoy él ha agarrado un recorrido y una dinámica en la cual tenemos que aprovechar. Entonces, es un jugador para mí polifuncional dentro del campo de juego, que tiene mucho recorrido y que pisa las dos áreas con mucha tranquilidad y por naturaleza. Héctor, tomando como parámetro tu inicio en Newell's, bueno, 13-21, hay únicamente 5 equipos por delante de Newell's. Están Boca, River, Defensa y Justicia de Racing, lógicamente, y Lanús, que se reforzó muy bien. ¿Cuántos de estos esperabas cuando arrancaste, si era algo mejor o algo peor, o está dentro de lo previsto? La verdad que cuando yo agarré, lo único que pasaba por mi cabeza era encontrar un funcionamiento en el equipo. Siempre pensé en eso, no pensé en la cantidad de puntos que debía sacar, sabía que tenía partidos complicados de entrada, lo sabíamos todos, habíamos trabajado muy bien en la pretemporada, enfocado a eso, y sabíamos que como consecuencia del funcionamiento, como consecuencia de un juego colectivo, íbamos a lograr cosas importantes. Hemos logrado esto, que no es poco, pero uno siempre aspira más. Así que, bueno, ojalá que de acá en adelante podamos seguir sumando, podamos seguir mejorando nuestro estilo de juego, y como el convencimiento y como consecuencia de todo eso, sigamos encontrando resultados, porque a un futuro inmediato es a lo que hay que apuntar. O sea, nosotros necesitamos saber a qué jugamos, necesitamos tener juego colectivo, no tenemos que ser un grupo que dependa de una u otra individualidad, al contrario, a esa individualidad la tenemos que potenciar con el juego colectivo, y es a lo que siempre hemos apuntado.